Vaya sorpresa que nos dio el conductor de televisión Pepillo Origel al mencionar que él será el heredero del cuadro de Diego Rivera, que pintó para la primera actriz Silvia Pinal. Desde hace algunos años hemos visto como el hijo de la actriz Luis Enrique Guzmán ha ido deshaciéndose de las personas y obstáculos, que pueden heredar al menos una pequeña parte de la gran fortuna de su madre Silvia Pinal. Cuando se informó que Pepillo Origel podría heredar el cuadro que Diego Rivera pintó Luis Enrique se puso muy mal y al parecer él ya está trabajando con su equipo legal elaborando todo un plan para que eso no suceda. En varias ocasiones Luis Enrique se ha descrito a sí mismo como un amante de los deportes extremos, un fotógrafo y un gran productor. Aún así muchos medios lo califican como un bueno para nada y un hijo de mami. Hábilmente Luis Enrique ha hecho todo lo posible para que todas aquellas personas a las que Silvia Pinal estimaba mucho fueran eliminándose de su testamento. Eso también incluye a la primogénita de la actriz Silvia Pasquel. Si Luis Enrique le quiere quitar parte de su fortuna a su media hermano, él pasará como si nada por encima de Pepillo Origel. Sin embargo, ahorita la actriz Silvia Pinal sigue viva. Más adelante, cuando ella aparta de este mundo y hagan alguna subasta, fácilmente pueden vender esta pintura en más de 10 millones de dólares. Doña Silvia Pinal tiene tres herederos directos. Silvia Pasquel, quien es su primogénita, Luis Enrique Guzmán y la rockera Alejandra Guzmán. La cantante Alejandra Guzmán, por sus meros créditos, ha logrado amasar una gran fortuna. Parece ser que esa partecita que le tocaba a Alejandra ya se la dio a Luis Enrique. Sin embargo, el único hijo de la actriz no se conforma con esto y quiere más, más y más. Recordemos que últimamente él ha tratado de vender el teatro Silvia Pinal, el cual ya le pertenecía a Silvia Pasquel. Luis Enrique Guzmán ha estado envuelto en muchos escándalos, como el que tuvo con la señora Doña Mari. En el 2020, después de casi dos décadas de haber trabajado de la mano de Silvia Pinal, Luis Enrique corrió a esta empleada doméstica. Y ella, por supuesto, inició una querella legal en su contra. Por si esto no fuera suficiente, Luis Enrique también se fue en contra de Televisa, pues en dos largos meses no le pagaron su exclusividad a Silvia Pinal. Vale la pena mencionar que ese dinero lo maneja Luis Enrique. Silvia Pinal actualmente tiene 90 años de edad. Se calcula que en 73 años, con una carrera extremadamente exitosa, ella ha logrado obtener y ganar una fortuna que supera los mil millones de pesos. No cabe duda que mientras más se acerca el día, Luis Enrique está más al pendiente. Él está acechando todo para así quedarse con cada centavo de la primera actriz. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.